Existieron violaciones a mujeres ucranianas en ciudades ocupadas por los soldados rusos. Eso denunció el viernes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Mitro Kuleva, quien pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin. Cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional. Pero es la única herramienta que está disponible para asegurarnos que este es el final, que todos los que hacen posible esta guerra serán traídos a la justicia. La Corte Penal Internacional de La Haya anunció el lunes la apertura de una investigación sobre la situación en Ucrania, citando posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero no puede juzgar el crimen de agresión, un ataque de un estado a otro, planeado por un dirigente político o militar, si ese país no ha ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia y Ucrania. ¡Gracias!